Ok, quinta batalla de la noche, LF A mi mano derecha, F-Hot A mi mano izquierda, Anónimo Riga muchachos, por favor Ok, arranca F-Hot DJ, suelta la base cuando quieras A F-Hot, Anónimo Bueno, eso es Pero vamos a la vuelta de 3, 2, 1 A la hora de retar Y seleccionar, mami, primera lección Nunca subestimar Ya gané a Skil, Diego y hasta Rancian haciendo pizza Alegra, tenés el cuarto de Rapsal Para la lista ¿Ale? ¿Ale? ¿Por qué te reté? ¿Disculpas? Tú le ganaste a Ranci, puta Que no le he ganado nunca Juegonazo a la firme Que te sienten mal Solamente es un reto No lo tomes personal No lo tomo personal Hasta la gente lo sabe ¿Facificando a tu amigo? ¿Esas son amistades? Porque no entiendo Esa vaina no es real Lo mejor de todo es nunca manchar su historial O tarado ¿En qué momento lo he falsificado? El de Tres Coronas Saben que verdaderos caminan callados Y creo que eso sea detallado No tienes nada que decir Y tu cerebro ha estallado Mi cerebro ha estallado Porque es justo la bomba que camarea No había de asertivado Que tiene tres coronas en cada ronda Y tienes a la justa la mitad de la mesa redonda No la desactivaste Le diste a este kill Y justo explotó Justo antes de salir Huegonazo Por eso es que ahora es que te escoja Te equivocaste No era la tira roja No era la tira roja Tú también te equivocaste de cabro No era la tira roja Si la desactivé Fue por precio Disculpa Yo me adapto Ante cualquier situación Sigue Yo le doy al combo En la bomba Y en la caja Me hables de cabros Que ahí me sacas ventaja No era la tira roja Pero este es loco paja Creo que me coño un cabro Pero de casaca naranja Sigue De casaca naranja Ni cagando Si es una cabra Este no atraca Ni de paja Si eres cabro Despierta Acepta a los cabros Ellos sí Tienen al menos Mente abierta Última Mente abierta En fin Te ha cachado Anónimo Y tú querías que te caches ti Dice que ni cagando Va a cachar con este gil Tu boca dice no Tu necesidad sí ¡Tiempo! A la cuenta de 3, 2, 1 Votos Se la lleva Anónimo Ponte los aplausos para el FGOT ¡Gracias!